¿Tú te consideras personaje famoso de los Mochis? No. Leyenda. Leyenda de los Mochis. Personaje famoso no, leyenda. Luis Valle Don Vergas. Leyenda. Luis Valle Don Vergas. La leyenda. ¿Por qué? ¿Sí querías cambiar la percepción del nombre Don Vergas o era mamá tuya? Ah, sí. O sea, de decir... ¿Ya empezaste a grabar? Sí, obvio. O sea, querías como... Que cuando se refería a un Don Vergas, porque estaba de moda el meme de... Del Don Vergas Mala Onda. Aquí se estaciona Don Vergas, güey. Y Don Vergas era como ojete, pues. Y tú dijiste, voy a cambiar la percepción, o así te decían, ¿O dijiste, ah, voy a ser Don Vergas y resultó que eres un amor de persona y ya? No, no, no. Mira, aquí estoy viendo un meme. Y Don Vergas amplió su morada. Es para cambiar la percepción. Don Vergas amplió su morada. Y ese es el güey que extendió su casa. Pues de hecho, de ahí me basé yo. O sea, en esos memes fueron los que me hicieron querer ser el Don Vergas Sinaloense y no el Don Vergas Chilango, güey. O el Don Vergas del centro del país. ¿Y qué dijiste? Don Vergas tiene que ser un... Un tema de buena onda, de como es en Sinaloa. O sea, en Sinaloa la palabra de lo de verga... Ah, es que está verga, ¿no? Es como algo siempre positivo. No se usa para lo gandalla, se usa para lo buena onda. Hasta se dicen así. Sí. O sea, a repente tú me das por teléfono y cuando te contesto como me dices... ¡Qué pedo, vergas! ¡Qué hubo, vergas! ¡Qué hubo, vergas! ¿Cómo estás, vergas? ¿Cómo estás, vergas? Lo digo, está... ¿Qué estás haciendo hoy? ¿No quieres cooperar? ¡Vente, güey! Nos trajo comida, güey. Es que estamos cortos en gente, entonces Rodrigo está haciéndola de operador de audio. Oye, pero ¿y eso qué es? Camarógrafo. Ahorita va a ser copiloto de programa. Soy todo. Ajá, y trae metido un mechón en el culo y con eso va limpiando la casa. Un gran plumero. Entonces, la percepción de Bombergas, dijiste, la vamos a cambiar. Pues más que cambiar es como... Por cierto, gracias por traernos los... Taquitos y burritos. Este es chicharrón de pulpo con chicharrón prensado. Y estos son burritos... Burritos de Marley, que es mi favorito. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! Másticales cerca para que sea ASMR, por si alguien lo está viendo en plataforma de audio, diga. No mames que así se escucha un burrito de Marley siendo masticado. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! A ver, tú mastica el taco. ¡Mmm, voy a poner un salsita! ¿Y cuándo decidiste de... Dije, ah, de que... ¡Ah, yo cocino chingón! No, pues no, no, no cocina. O sea, yo desde chiquito me gusta cocinar, pero yo estaba estudiando arquitectura. Pero siempre se me... Como que la cocina fue lo mío. De hecho, te voy a contar una charra muy cagada. Ajá. Que la primera vez que tuve relaciones sexuales, que hice el amor, fue por cocinar en mi casa a mis compañeritos de la prepa. ¿Cómo fue? Solo por hacer un espagueti con albóndigas rellenas de queso Philadelphia y chipotle. ¿Pero las sabías hacer o...? No, yo inventaba pendejadas, pues... ¿Pero los invitabas así como por sentido común? No, mis papás viajaban, cada fin de semana se iban. O sea, un fin sí, un fin no. Entonces, cuando se iban un fin, hacía fiestas en la casa. O hacía cenas, o hacía cagadero. Pero tú hacía cenas, tú habías el refri, decías yo... Sí, sí, porque me gustaba cocinar. Era como muy pro acá, entre morritos de 15, 16 años. O sea, ¿verías que parte de la vocación es... Soy muy verga en la cocina? O sea, es algo que se me da nomás porque sí. Pues más que nada, yo creo que eres muy mañoso. O sea, creo que el que eras bueno en la cocina tiene que ver que te guste comer. O sea, a lo mejor tú, porque no te has puesto a experimentar, te lo pongo y no por quedar bien contigo. Pero la vez de la mierda que hicimos, lo de allá del changarro, estaba muy buena lo de con el chicharrón y el cuero. Ah, la tostada de pulpo con chicharrón. Por eso, pero eres bueno. Jueritos, mayonesa, chipotle, aguamole y limón. ¿Te vives esa hermosa receta que creé? Sí, pero a lo que voy es porque te gusta comer. Entonces ya entiendes de sabores. Y puedes desarrollar sabores. A lo mejor te da hueva cocinar aquí. O a lo mejor no sabes, no has tenido práctica. Pero ya eres un güey que sabe comer y que le gusta comer. Puedes tener buenas ideas. Entonces creo que mucho... Sazón. Mucho el tema de cocinar es eso. O sea, el tema de cocinar es... Obviamente un vato que se la alimenta de maruchán. O sea, se alimenta de pan blanco con mayonesa. Y esas madres. Que es rico. Que es rico. Pero no piensa más allá de qué hacer. No se pone gastronómico. Más que gastronómico, no se pone mañoso. Y entonces estabas en la prepa. Llegaste a él, les mando unas albóndigas. Con queso. Y ahí te va la riata, amiga. Con queso crema, chipotle de lata. Y enamoré a una niña con eso, güey. O sea, con la comida. Pues se siente bonito. ¿Pero qué pasó? O sea, el momento dijimos que... Ay, Luis, cocinas bien verga, güey. No, pues cocinas muy rico. Acuérdate que las morritas en esa edad tienen ese lugar. No decían palabras altisonantes. ¿Y cuándo llega este pedo de... Perdón, está delicioso lo que trajiste. Esto con frijoles puercos, además. Que me encantan los frijoles puercos. Muy del norte. Pues onda ya. Pues sí, por eso digo. Y son bien puercos. ¿Por qué? ¿Qué les pones? No, pues porque son puercos. ¿Pero qué llevan? Llevan manteca, chorizo, queso chihuahua. Llevan salsa. Hay gente que le pone aceitunas. O le pone jamón endiablado. Chiles en escabeche. Con el juguito de la lata del chile en escabeche. Se lo pone y lo licúa en todo. O sea, lleva varias cosas. Chorizo. Con la razón cuando me come de este burrito me pedorreo bien recio. Pero, o sea, sin ni un arrepentimiento, ¿eh? Entonces, hasta te puedes... Ya sabes, ¿no? Que dice, ya, hoy voy a dormir solo. O te puedes dar dentro de la sábana para olerlo y recordar lo que comiste. No sé, me estoy mamando. Y un postre. ¿Y cuándo llega el sueño de me voy a ir a vivir a la Ciudad de México? Pues nunca, güey. O sea, nunca quise venir a vivir para acá. La verdad. Pues yo vivía en Estados Unidos y con un chef que trabajaba, que salía en la televisión y que era un chef acá, es un chef mediático, me invitó a hacer un proyecto en Hidalgo. Ya me vine con él. Yo vivía en Estados Unidos. Dejé mi vida gringa. ¿Por qué? ¿Dónde vivías en Estados Unidos? La última ciudad que vivía en Estados Unidos fue en Houston. Pero sí di un rolecito por allá. Pero mi ciudad, mi ciudad, soy como, soy de Texas. Pues me gusta. Le iba a los Texans y le iba a los Rockets y le iba al, ¿cómo se llama? El de fútbol, se me olvidó. El Houston Club. No, verga no era Houston Club. El Houston FC. Houston FC Club, debe ser. No, eran los Dynamos. No, verga no se llamaban, güey. The Racist Cowboys. ¿Cómo se llamaban, güey? Bueno, esos vergas. ¿Cómo se llamaban esa, güey? Pero ¿por qué te saliste de ahí? ¿Se puede saber la famosa historia? ¿De cuál? ¿De por qué saliste de ahí? ¿De dónde? ¿Del closet? No, verga. De el gringo. No, a ver, de Estados Unidos me vine porque el chef con el que trabajaba, pues literal yo lo veía como, o lo sigo viendo, a veces tengo mis trips ahí como un papá. Entonces cuando me dijo, ¡Ey, verga, vente! Me tienes que ayudar, vente, vas a trabajar, vente, jálate. Pues yo nomás fue ahí y decirle, oído, chef. O sea, en el tema de los cocineros, cuando tienes un maestro, no sé cómo es en el stand-up, pero cuando tienes un maestro cocinero, es como si es tu papá. O es como si es tu ley. Entonces si ese verga te dice que es azul, pero tú lo ves rojo, pues tú le dices que es azul. O sea, no se le discute a tu... ¿Por qué no se le discute? ¿Porque te está como enseñando? No, pues no se le discute porque es tu chef. O a lo mejor no sé si el pinche Luke Skywalker le discutía a Yoda o a Obi-Wan. O sea, no creo. O sea, no creo que el Yoda voy enseñándole el pinche Luke. Oye, ¿y por qué no agarras el sable así? O sea, es como que no discutes. A lo mejor te quedas callado y ya después tú haces cosas diferentes. O sea, le aprendes lo bueno a tu maestro. Y generas lealtad. Entonces cuando dice verga, yo viviendo en Estados Unidos, chido, ganando más billete, pasándome la padre, me dice, vente. Vamos ahora a Hidalgo. Vamos a abrir un restaurante en Pachuca, Hidalgo. Y yo dije, ¿qué verga es Pachuca, Hidalgo? ¡Qué chido está Pachuca! ¡Pachuca! Y literal, el inversionista número uno de allá de Estados Unidos me dice, Luisito, ¿a qué verga te vas a Pachuca, Hidalgo? Y me dijo el vato, te vamos a abrir un restaurante aquí en Montrose, te vamos a pagar, no el doble, pero me van a pagar una tercera parte más de lo que ganaba. O sea, porque no querían que me viniera. Y el vato me dijo, vas a llegar a Pachuca y vas a ver como en las películas del viejo oeste, estas bolitas que van girando, que van girando así, güey. Pero esto es verídico, es verídico. Llegué a Ciudad de México, aterricé, porque no hay aeropuerto en Pachuca, aterricé aquí, fueron por mí, me vine en carro a Pachuca. Me encanta el detalle, no hay aeropuerto en Pachuca. Voy entrando a Pachuca, güey, y literal, antes de entrar a la ciudad, las bolitas que me dijo Don Jaime, girando, esto ya valió verga, güey. Literal, literal sí valió. Don Jaime es un profeta, ¿no? Don Jaime. No, pues nomás sabía, güey. Talavera es el que dice que, ubicas cuando estás entrando a una ciudad, porque ya se empieza a parecer como que, se ve tantita civilización y dices, ah, ya estoy entrando a una ciudad. Pachuca parece que todo el tiempo estás empezando a entrar a una ciudad, pero nunca entras, es como que nunca, esto lo dice Talavera, nunca terminas de entrar, no terminas de entrar nunca, porque es como, ah, mira, ya me lo he dado, ah, no, esto es, esto es, es una, es una, como parte de la carretera, ¿no? Una I larga, nada más se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende. Luego el tema también, estuvo que ahora Pachuca, porque, pues imagínate, güey, yo tenía siete años viviendo en Estados Unidos, seis, siete, seis, no me acuerdo bien, y de repente llegar a Pachuca. O sea, yo soy de los mochis, los mochis para mí es como, pues un reino, o sea, los mochis, es un pueblo y todo, pero tenemos el mar a 15 minutos de la casa de mis papás, puedes ir a andar en tu jeep, o en un jeep a las dunas, te puedes ir a una lancha a ver el atardecer, o sea, está verga. Puedes ir a visitar al señor de los cintos, puedes ir a visitar al señor de los cintos, vamos, ese verga, güey. ¿Puedo hacer paréntesis con el señor de los cintos? Sí, sí. Vean lo que me enseñó Luis, por favor. Pero ¿y cómo lo ven eso? El señor de los cintos de los mochis. Usted no se preocupe, señor, lo va a ver la gente, y quien lo esté escuchando, nomás lo va a escuchar. Es un güey, es un güey que es famoso, uno debería ser famoso por la hueva con la que dicen las cosas, digo, con todo respeto al señor, solo debe ser un señor serio y lo hace muy a la antigua, pero chifla al final, chifla a la S. Cintos, carlocholos, pantalones, pantalones, corbatas, y después me enseñaste que le entregaron un reconocimiento. Sí, acuérdate, los mochis es un lugar, güey, donde hay mucha celebridad, hay mucho... Celebidad local. Hay mucho personaje. Lo que me estabas diciendo al inicio del episodio, mientras me mostrabas. Internacional, Ok, entonces, le entregaron un reconocimiento, pero se lo entregaron por... Pues escúchale. Por hacer... A ver. ...que lo ha distinguido entre el público, ha sido tan popular, que es un punto de referencia para la gente que acude al centro de la ciudad. Son muchas las anécdotas que se cuentan, pero... ¿Cuáles son las anécdotas que se cuentan? ¡Oy, güey! Un día yo estaba caminando por el centro y escuché un señor que decía, cinturones. Y seguí con mi día. O sea, ¿cuáles son las anécdotas que se cuentan? Oye, lo vi cuando cerrabas a armar unas pedotas. Cerrados. Hemos cerrados. Se juntaban los morrillos a ir a buscarlo, ¿no? Vamos a buscar el de los cintos. Ahora sí. Ya cerramos. Entonces el señor de los cintos se armaba un desmadrote, güey. Pero aparte de él, güey, no sabes si es como a... Como, no sé, güey. Es como... Parece una tortuga. Miyagi. Sí. Es el Miyagi de los cintos. Vamos a ver qué más dicen después de las anécdotas. En este tiempo hay que destacar sus más de 60 años de constante disciplina, de trabajo y de honestidad. Felicidades, don Luis Santana Tolentino. Felicidades, don Luis Santana Tolentino. ¿Qué fue eso, güey? Como nombre de mafioso. Don Mil Santana Tolentino. Reciban al padrino. Ok. Luis Santana Tolentino. ¿Cómo? Luis Santana Tolentino. Tolentino. Ok. Se les ha reconocido que trabajó muchos años vendiendo cintos. Pero, pues, también así hay un chingo de gente, ¿no? No paga mi impuesto. Nunca. Nunca los pagó. Madre de los cintos. O sea, fíjate. La CIO lo reconoce por vender cintos. Pero el padre es un comerciante informático. Imagínate que reconociamos a los comerciantes. Que reconociamos. Que reconociamos al vato que te vende en el centro un cantiflas que giras de abajo. Y se mueve así, güey. Se sacó de así. Oiga, ¿y este doctor? No, ahí déjelo. El esmero, dice. Lo vamos a premiar por su esmero. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más le dicen? Me ha cagado que no, como que no muestra expresión. Sí, no. Es como... Es una tortuga viviente. Que diga, que diga, le dicen. ¿Cómo ya está hasta la madre? Dicen que digan. Cintos, con permiso, güey. Ya me voy a mi casa. Ya déjenme en paz, güey. Desde que se volvió a mirar la gente, no dejen de grabarme. Diga, cintos. Diga, cintos. ¿Te acuerdas que dimos...? Por favor, cintos. Fuimos de tour a este... ¿Laredo? Fuimos de tour a Laredo. ¿Qué historia es, o sea, Paco? No, 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 no. Nomás el empresario nos contó que... Nomás hemos ido una vez. Pues, ¿qué historia va a ser, güey? No hubo nada interesante más que el empresario contándonos que... Nos dijo... Sí. Muy amable el empresario, pero nos dijo... Sí. En este teatro hubo una obra donde vino William Levy. Y nomás la obra requería que se quitara la blusa. Oh, nomás las chamacas. Se ponían a gritar como locas. Gritaban como locas cuando se quitaba la camisa. Ni podía dar sus líneas. Y decíamos, verga, pobre William Levy. Que fue... O sea, que la gente de esa ciudad tuvo el cinismo de ir a chiflar al teatro porque era lo que le gustaba. Lo único que querían ir a ver... Es el cinismo del mexicano. Entonces, hay banda que a mí me dice... A ver, Dio no Curi. Ya se ha pasado de esa mano. Pero hay banda que me dice un chiste que tengo muy famoso. Que dice... Dio no Curi. Es como si tú... Te dijera... ¿De qué pedo vergas? Cada vez que te encontraran en la calle a alguien. Entonces, este señor... Su maldición es el que cuando se hizo viral... La gente... Bueno, viral local, vamos a decir. Porque me da mucha risa que llegue. Mis amigos que llegan de fuera. Casi como el Drome que ha venido a poner videos. O Rai que ha venido a poner videos. No, esta persona se volvió una celebridad allá. Mil views. No, pero ve cuántos views tiene el de los cintos. Ah, el de los cintos. Perdón, el anterior tiene 39 mil. También tiene poquito. Sí, seguro hizo viralización en Facebook. Pero, a ver, ya le enteran su reconocimiento. Porque todos los que han sido reconocidos... Ve, pero detienen así como de... Señora, denle el micrófono a su esposo. Denle el micrófono a su esposo. Para que haga lo suyo. Haz lo tuyo, Bart. No tienen la oportunidad de una fotocamera. Hola, todos ellos. Bueno, bueno. Cintos. ¡Ey, güey! ¿Viste que monó? ¡Y se va, güey! ¡Listo, güey! ¡Ya! ¡Con permiso, güey! ¡Venme en paz a mi casa, güey! Pero sí hay varios personajes que son así, ¿no? O sea, si te pones como un poquito a trepear... Hay gente que busca un personaje para que haga su función. O lo que hace. Profundiza. Te escucho. Pues es que no se nos viene a la mente uno, pero sí hay gente que está esperando... Pues no sé, güey. Al güey que a lo mejor... Yo una vez de chiquito hice la pendejada más grande. Me acuerdo que tenía la gracia que me podía meter el puño a la boca. Entonces, una vez me metí el puño a la boca. Yo creo que el puño creció. Y el peor es que ya no me lo pude sacar. O sea, sí entró... El puño te creció ese día, ¿no? Porque ese día te creció más el puño. Como que batallé, verga. Pero literalmente tumbé un diente tratándome de sacar el puño a la boca. Porque era la gracia de que... Se puede meter el puño a la boca. ¿Topas a Luis Valle? Sí, se mete el puño a la boca. Como los que se puedan hacer ruido con la axila, que le puedan hacer como... Por eso es lo que te digo, como el de los cintos, güey. Siento que Rodrigo era ese, pero se sabía una de molotov o algo así. Como que era ese niño que tenía un moquito seco y se sabía la de Jimmy de Power completa. Con micrófono, bro. Me sabíamos ya de los párpados. Yo nunca pude hacer el párpado. El párpado, si no lo pude. ¿Tú sabes hacer? Sí. ¿Tú sabes? Yo no sé. No, pero sí lo intentaba. O sea, de que estaba viendo la tele en la tarde en mi casa y estaba... Tengo que lograrlo. Bueno, aparte... Intenté esto... Bueno, me salía el de los ojos y el de meterte la oreja en la oreja. Sí, o sea, que la haces taquito. Te guardamos la oreja. Ah, como que te hacías orejita de coliflor. Yo hacía uno que era el valero. ¿Sí? El valero. Te hagas una machuncuepe encuerado y caías en tu... En tu mano. En tu dedo así, güey. Y caías así. Pero después me chingué la muñeca y ya no lo intenté. Sí, me chingué. Un día me creció el dedo y ya no me lo podías salir a ver el culo, güey. ¿Cuánto habías tenido cuando tenías el puño en la boca, güey? No sé, como en primaria. Así. Ahí va el niño del puño. Vamos a hacer el del puño al del puño, güey. De que, güey, ahora es el idiota que no se puede sacar el puño de la boca. Que no se puede sacar el puño de la boca. Pero sí hay personajes que son buenos, pero no hay cosa... Como cuando vas al circo de fenómenos. Ajá, el güey que... Sí. El contorsionista, güey. La mujer con piernas... O yo haciendo stand-up, que es lo único. La mujer con piernas, ¿qué? No sé, verga, pero... No sé, con piernas de víbora o algo así, güey. Ah, pero las víboras no tienen piernas. No sé, pero Mochis tiene esos personajes padres, la verdad, güey. Rimpié la idea de... Ubicas a un verga que es boxeador que se llama el travieso Arce. Sí, claro. Ese también es de los Mochis, güey. Maniaco, locochón. Se hizo muy famoso en un Big Brother, me acuerdo. En un Big Brother. El que boxeaba, ¿no? Ah, sí. Pues era uno que boxeaba. A ver, entonces tu sensei te dijo ya nos vamos a... A Pachuca, Hidalgo. Vente, para acá. Y ahí vas. Ahí voy. Lo tienes hasta tatuado al logo de tu sensei. Ajá. Y, caray, los cuantos segundos dije que ya me voy de aquí. Fíjate que no, dije que me iba, güey. Me la pasé muy padre. Fui niñero porque cuidaba a sus hijos. Así que los veía como mis sobrinos. Los sigo viendo, la verdad. Tuve una novia ya maniaca. O sea, una novia que estaba medio locochona. También estuvo divertido eso. Pero el problema fue que también está su hermano ahí. ¿Por qué estuvo divertido la novia locochona? No, pues por las emociones. O sea, emociones fuertes. ¿Podemos platicar de las emociones fuertes? O sea, como que... Me imagino que te refieres a que estuvo chido porque aprendiste algo chido a partir de unas anécdotas bien locochonas. Sí. ¿Eso? Sí. O sea, yo creo que siempre aprendes. Pero imagínate cosas de... Yo creo que todos tenemos nuestros temperamentos y esa exnovia en general si era muy explosiva. Entonces, si era... A lo mejor en ese entonces lo veía mal. Pero ahorita digo, qué divertido. O sea, estuvo divertido. Qué buenas las anécdotas. Sí, aquí hemos contado unas buenas de exes tóxicas. Y justo una ex tóxica de hace mucho me dio mucha risa porque estábamos con otra amiga suya y su perro se fue a perseguir a un perro corriente de la calle. Un perro de la calle. No quiero decir que ningún perro es corriente. Pero le empezó a decir como ¡Ey! ¡Fulana! ¡Fulana! ¡Regrésate! ¡Deja de perseguir a ese perro corriente! Y esa ex dijo como ¡Déjala! En algún momento de nuestras vidas todos lo hemos hecho. Y sí, ¿no? O sea, un tiempo caes en una trampa corriente. O sea, ¿no? ¿Por qué corriente? Pues porque es una mala persona contigo, güey. O sea... Pero no es corriente. Sí, porque si eres culero en una relación estás siendo una persona corriente, güey. Fuiste corriente conmigo, güey. Fuiste cruel conmigo. Me trataste mal. Eres una persona corriente. Sí, sí. Fuiste corriente conmigo. ¿No? ¿A poco no? Sí, sí, sí. A ver. O vas a decir que ¡No, corriente es alguien, güey! Que la va a la madre y que vas a ir con las mamás. No, 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 no. Corriente es alguien que es un de la verga, ¿no? No lo sé. Porque la madre puede ser un vato bien chingón. No, porque ese es la verga. No de la verga, ¿no? Ese güey es bien verga o ese güey es de la verga. De la verga es mala onda. Este burrito de Marilyn está bien vergas. Está bien verga. No está de la verga. Y el chiste fue, güey, que también estaba el hermano de este personaje del chef que era mi papá y su hermano estaba maniaco. Y el chiste es que así como una telenovela, güey, una noche nos fuimos al restaurante cerrado porque yo tenía llaves, güey. La mañana yo me despierto porque este verga me abandonó en la escena del crimen. O sea, yo trabajaba y me levanto en el restaurante, güey, y digo, verga. Y tenías que llegar a trabajar al restaurante. Pero, ¿qué hago aquí? Fue mi primer pregunta. O sea, ¿qué hago aquí? Porque estoy en el restaurante. Acuérdate que estuve canaseado. Ay, no, qué horror, güey. Entonces yo, ¿qué hago aquí? Yo me asustaría mucho, güey. Y de repente, güey, volteo y veo todo el restaurante patas para arriba. Como así, hangover en la escena en la que despiertan. Hicieron una fiestota. Mi trip no fue arreglar. Mi trip fue huir. O sea, yo salí corriendo. Salió al MP a decir, nos robaron. Oigan, acabo de llegar a trabajar y no saben cómo luce el restaurante. No lo van a crecer. Entran los ladrones, pero solamente se tomaron el alcohol. Yo salí corriendo y me fui a bañar. En ese momento yo hubiera hablado por teléfono. Fulano, necesito que llegues ya al restaurante. Bueno, yo me fui a bañar, güey. Y en eso me marca este güey, el personaje, el hermano. Y me dice, Luis, ya valió todo verga. Y yo, ¿qué pasó? O sea, yo todavía no entendía qué había pasado. Pero si ya me bañé, idiota. Ya está limpio. Ya está todo limpio aquí. Ya llegué a trabajar, dije. Yo no fui. No me digas que no llegaran los padrinos mágicos a limpiar el lugar, güey. El chiste es que el chef con el que trabajaba llegó temprano esa mañana al restaurante, vio el cagadero y dijo, oh, ¿qué pasó aquí? Voy a ver las cámaras, seguramente, ¿no? Claro, güey, claro, claro que se fue a ver las cámaras, güey. Y vio muchas cosas que no debo haber visto y se enojó, güey. Y ahí se acabó la relación. O sea, se han vuelto a hablar normal, solo ya no es la misma relación. No, pues en ese momento fue una cosa de muy feo. O sea, fue un broke. Así que, ya estás muerto para mí. Y yo, pues estoy muerto. Pues me voy. Pues te vas. O sea, fue muy dramático. Y pues sí, güey, fue dramático. Me puse muy triste porque te digo que yo a él lo veía con mi papá. Y ahí fue cuando dije, pues a la verga, ¿qué hago? Me regreso a Estados Unidos. A vivir en Houston con Don Jaime, que tenía toda la razón del mundo. O... Bueno, creo, o sea... Don Jaime nunca te dijo llena un restaurante de mujeres y alcoholízate en él, ¿no? Esa parte del proceso tampoco te la digo. Y es que, a ver, entiende. Fue un tema que me canastearon. Y estabas... O sea, el hermano se vendió como mi amigo siempre. Pero el hermano siempre... Es como una telenovela, verga. El hermano siempre como que tuvo un tema contra mí porque su hermano tenía más beneficios porque era su hermanito tú. Yo. O sea, me quería más. Era su consentido. Yo era su consentido. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, a él no le prestaba el jeep que tenía este personaje, pero sí me lo prestaba a mí. O sea, sí era un tema así... medio maníaco, verga. Sí, sí, sí. Es medio maníaco, güey. Con este personaje también vivía el jeep. Yo me subía a ese jeep. Te lo juro que puedes meter el noel. Oye, de casualidad tiene un... El privilegio de cocinar. El privilegio de cocinarte. Maneja lo que quieras. Pero no cosas donde quieras. Te cierro las puertas. Si le tuvieras que decir algo en este momento a ese chef, a ese gran hermano, ¿qué le dirías? Al chef es gran papá. Ajá. El otro es el hermano... No, al que le fallaste, al gran papá. Pues le dijera que lo quiero mucho y le dijera que gracias. ¡Adelante! ¿Te imaginas? ¡Chef! Y en las manos trae las llaves del jeep. ¡Llévatelo! Ah, pues fue divertido, varga. Entonces me vine a México, güey. ¿Y eso? ¿Tú crees que esas cosas te van construyendo? ¿Lo ves como fracasos o los ves como victorias? No lo veo ni como fracasos ni como victorias. Lo veo como procesos, como cosas que uno vive. O sea, si me voy todavía más antes, güey, pues me fui de mochis por cosas malas, no malas, sino como situaciones malas que me pasaron. Entonces también es como que todo... Todo ha influido en lo que se está haciendo ahorita. O sea, el hecho que tuve el accidente del ojo que no veo con este ojo, pues si no me hubiera pasado eso, fuera arquitecto. Así es cierto, güey. Ahorita fuera arquitecto, güey, si no me hubiera pasado lo del ojo. Y tuviera a lo mejor ya cinco hijos, una vieja en mochis, o sea, una esposa, perdón, no lo estoy diciendo en mala onda, y fuera a jugar golf. Y esa fuera mi vida de mochis, ¿me explico? Pero también parte de... Olvídate del accidente del ojo. Parte de tu personalidad es esa. Pues el chiste es que me vine a México y me enamoré de esta ciudad y ya no me quiero ir. Y te colocaste en el mercado de San Juan. No, fíjate que primero me empecé a trabajar para un grupo muy grande de restaurantes de aquí de México, hacer un proyecto. Y me gustó. Trabajé un año con ellos, pero ya después como que no... como que no era el trip. Y ahí fue cuando pasó lo del temblor, güey. Y con lo del temblor me brincó la idea de hacer Don Vergas. Era como el tema de hacer este lugar donde siempre se tuviera un lugar para echar mano a una causa. O sea, como que el temblor me enseñó que todo el mundo en el temblor sí se unió a trabajar y a salir adelante y somos mexicanos, somos hermanos, pero cuando hay un temblor, cuando hay una catástrofe. Claro, claro, claro. Hasta se necesita una catástrofe para que salga esa hermandad mexicana. Entonces ahí fue cuando dije ¿por qué no hacemos el Don Vergas positivo en vez del Don Vergas negativo? Como... ¿Por qué los restaurantes sí pueden generar dinero? Mucho. Porque el dinero es para uno y no lo puedes compartir. ¿Me explico? Entonces por eso es el Don Vergas. Es una chaqueta mía, güey. Pero lo chido de esa chaqueta que dices es que yo la... O sea, yo he presenciado esa chaqueta. No, todo raro. Luis, yo he presenciado esa chaqueta. No, he presenciado estar en tu lugar y como pasa gente y te pide dinero y le dices no, ¿cuántos... ¿Quieres...? Bueno, no le dices no, le dices quieres unos tacos, apoyas a la banda, hay un compa que vende flores con el que la llevas muy chido, le compras... Le compras boletos de lotería, siempre hay una viejita que pasa y esos boletos de lotería se los das a tus colaboradores... A la gente, a los comensales. Y a los comensales. ¿Y ese espíritu por qué es? Pues por el tema de compartir. O sea, yo creo que este trip es de compartir, es de dar. O sea, se acuerdan que la palabra restaurante viene como de restauración, pues es como hay que restaurarnos en muchos sentidos, no solo de comida. O sea, es como el tema de la hospitalidad que ya la perdió la gente. O sea, que uno de los lugares que yo más admiro y quiero aquí es el... ¿Sí se puede decir nombres y marcas y eso aquí, o sea, con el Edo Kobayashi? ¿Ni se me... ¿Cuál? ¿O qué citas del Edo Kobayashi? ¿Edo Kobayashi? ¿Son los de Nadia Komanechi? Sí. ¿Quién? La gimnasta. Ajá. No, el Edo Kobayashi es el de Rocay. Yo sé, te estamos chingando, güey. ¿Tú crees que tenemos idea, güey? Bueno, güey, son gente que se dedica a que los negocios tienes que ser hospitalidad. Ajá. O sea, eso está padre. En mi punto, en mi trinchera de los mariscos, ahorita estamos abriéndolo a los pollos, es un trip que con lo que hacemos genera hospitalidad y la hospitalidad es desde cómo te tratamos y desde cómo a nuestro entorno lo hacemos un poquito mejor compartiendo. Un poquito la Jay-Z que decidió abrir una arena para conciertos en donde él alguna vez vendió droga porque era un lugar muy feo y entonces ahora generó mucho empleo al abrirlo ahí y no como en un punto chido en Nueva York. Ya. Dices, sí. No, está chingón. No sé quién sea Jay-Z. ¿Qué? ¿No sabes quién es Jay-Z? Un rapeo muy famoso que me gusta mucho. Hay un ñor que pasa por tu restaurante y ve... Bueno, pasó el que vende el que vende fuetes, ¿te acuerdas? El de los fuetes. Hay un güey que vende fuetes en... Fuetes son látigos, ¿no? Ajá, látigos acá como para acollar, como se diga, voy a acostar esta verga aquí. Y hace mucho lo vi venderlos y hace poco estaba en tu restaurante y pasó el señor de los látigos. Vendiendo, ajá. Le dije, ¿cuánto tiempo iba vendiendo los 30 años? Y eso significa que hay público. Que haya un güey que venda eso significa que hay público. Te prefiero a ti que a esa cámara. Este... La neta. Ya, manda a la verga esa cámara. Listo. Ya, manda a la verga por completo esa cámara. y es la que está más bonita porque tiene como un peluche arriba, verga, güey. Es como la cámara afro, güey. Es como la cámara... Sí, güey. De aquí tiene su... Su pechita afro, güey. Güey, se peinó, güey. Sí, güey. No ganemos su video. Se peinó, güey. Es como Jorge Falcón, güey. Está bien verga la cámara esa, güey. Salió, güey. A ver, el caso... Es la más ostentosa, güey. Olvídate el de los fuetes, vamos a hablar de cámara. Una pregunta, ¿por qué tienes tres, güey? Pues, ¿para qué se vea verga? Ah, ok, ya, perdón. Entonces, hay un culo que ahorita ya tengo dos. No sé si supieras porque ahorita afrocam, ya perdimos la afrocam. ¿Cómo te vas a dejar? ¿Te acuerdas que tenía una camposcam? O sea, tenían como cámaras, ajá, y la camposcam era la de... Era una portería. Era un... Ajá, no. El caso es que había una, pon tú como la Luis García Camp y nada más era una toma de arriba. Y yo pensaba como que, ¿Luis García vuela o qué chingados, güey? ¿Luis García tiene un jetpack? Porque esa es la Luis García Camp o la Campos Camp, una manera así. El caso es que te vas a tener que avergonzar las... Las cámaras, sí. Sí. Imagínate la jugador, que le pusiste un ratito una GoPro a un güey. Cristiano, CR7 Camp, CR7 Camp. Sí. De un partido... Al de los chescos, güey. Al de la versión de CR7. Ajá, güey. ¿Por qué no hacen eso? O que te vieras adentro de las palomitas que anda vendiendo el güey de la cabeza. que hagan varias camp. Que hagan las varias camp en los partidos. Sí, o sea, ahorita no hay mucho que hacer, entonces puedes hacer eso. La portero camp. Entonces, pues que lo te hagan un ratito. A ver, ¿qué es lo peor que le puede pasar al portero en la frente por traer una GoPro? Que le pegue nada. Que aparte hay unos porteros que les ponen cosas, ¿no? Ajá, entonces ya pongan una cámara aquí así como Lil Lucivert, aquí imagen de Lil Lucivert, se puso su diamantito, aquí una cámara y así ya puedes ver el pie o el portero. O poner la cámara en el balón. Esa va a marear un poco más, ¿no? Ay, va a ser un ratuaje. Creo que no va a estar muy estable, ¿no? No sé, switchen con cámaras, métanle más cámaras a esto. Antes del cámara gate, ¿en qué íbamos? Se me fue el pedo cabrón. Estábamos en... Pendejo, en que hay un güey que vende fuetes. Fuetes. Y eso es un negocio. Y lo apoyas. Y le tomas su foto y subes la foto. Y los fuetes son los látigos. Y pasó este güey, ¿viste? Hablé como... Pasó este güey que vendía vergas de peluche. Que esa fue tu idea. Pero fue tu idea meterle causa porque yo te dije, no mames. No, el peluche es de negocio. Sí, yo te dije, yo acá todo biznero, le dije, ¿cómo se llama el güey este que habla con groserías? Que es un como motivational speaker de hacer dinero. Que se le puso unos sacos horribles. ¿El barbón? El muñoz. ¿El barbón? Ajá, tú lo topas, ¿no? No, hay un barbón que me lo enseñaron a través y dije, wow. Ajá, que es un saco. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Hasta acá. Carlos Muñoz. Ajá, es Carlos Muñoz que te dije casi como... Tú fracasado. Tú. Fíjate, pendejo. Es de los muertos. Fíjate, estúpido. Vergas en tu restaurante como merch oficial y brandealas atrás de don Vergas y así apoyas al señor y apoyas a don Vergas. Y dejan de ser pobres dos. Y dos, tres. Porque me voy a asuciar contigo. Tiene un video que hace que... ¿Quién quiere poner camionetas? Y la banda ahí toda obligada porque se está siendo grabada. Ahí está. Ahí tienes una camioneta. Verga, yo vine a ver al Carlos Muñoz y estoy pagando a camionetas para ser su amigo. Pero te cuantas que un güey le dijo, güey, la verdad a mí no me funciona. No lo que me dijiste. La neta, güey, tú dices que esto, pero la verdad es de cierto, güey. ¿Quién le dijo? Como que lo sacó muy rápido y se fue a otra persona. Hay un vato de esos también, no sé cómo se llama, pero lo veo que es una verga el vato, el... que es como cristiano, güey. El Daniel Javif. El Daniel Javif, ¿no? Ese está bien. Que cuando empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia, dijo, las calles están vacías y está bien. La gente está asustada y está bien. Yo creo que haga un video de esos ahorita al pinche año de pandemia, güey. Sigue estando bien. Los negocios siguen quebrando y está bien. Hay banda que no se quiere vacunar y está bien. Se putearon a gente en Little Caesars y está bien. Hay Karen. se expuso de mayor banda del racismo y está... Ok. Está todo bien. Está todo bien. Como la canción de la Trevi cuando dice, le creo que la luna es de queso. ¿Sí lo has escuchado eso? No. O sea, siempre le cree a Sergio Andrade, güey. Es como que siempre le cree. O sea, dice que si le da un beso le va a seguir creyendo, güey. O sea, Sergio Andrade era como su aprendiz. No, Sergio Andrade. Digo, Gloria Trevi era como la aprendiz así de Sergio Andrade, como tú de ese chef. ¿Sí? Sin tanto contacto físico. No más que el del... Sin tanto contacto físico. El desmadre ahí era otro. Están en otro cotorreo. Están en un cotorreo bien gacho, güey. Están en un cotorreo bien peculiar, güey. Espérame. Estábamos... ¿Me pudiste una colección de personajes de... Ah, de los mochis. De los mochis como... El guapo que tiene un camión del Marco Antonio Solís. Tú sabías de ese cabrón. Tú no conoces los mochis, ¿verdad, güey? Sí, sí. ¿Sí conoces los mochis? Sí, sí hemos ido a los mochis. ¿Y qué opinaste de los mochis? Muy buen marisco. Muy buen marisco. Pero aparte de eso... Estuvimos ocho horas. Muy buen marisco. O sea, recuerdo ir, dar show. Es que es como ciudades en las que voy, llego en la tarde, doy show. Y en la mañana no vamos. Y en la mañana me voy a otro día temprano. ¿Y la gente que fue a tu show, ¿cómo fue? Pues muy cálida, güey. O sea, no fue el... Yo... No fue el payasito que te quería, según él, opacar. No hubo un pendejo, algo así. Porque son muy sacapuntas todos allá. No. No, estuvo bueno. ¿Te acuerdas que fue como... ¿Sabes dónde fue los mochis? No, recuerdas. No me acuerdo de los mochis. Pero fue donde había un restaurante de mariscos atrás. ¡Ah! Y adelante. No, pero entonces fue de mis primeras fechas contigo. Ah, verga, comimos un chingo de mariscos antes del show. Sí, recuerdo. ¿En qué chingo chingo de mariscos? Un verguero de mariscos. ¿Chingo de ostiones? ¿Chingo de... O sea... ¿No andabas erecto? Recuerdo estar... Si no, dando el show. Si no, dando el show. Mi micrófono. Ve este... Quiero que veas a este güey y me digas qué opina. ¿Quién es ese? ¿Y si dices qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no lo entiendo, güey. ¿Ya lo viste? No, no, no. Pero he visto algo similar. Esta es la playera más cara de Burberry y ya llegamos a los likes. El día de hoy diré ¿Por qué cuesta tanto? Hay dos razones muy importantes y una es que sale en pasarela y la segunda es que la única playera con el nuevo monograma de Burberry. Esta es la playera más cara. ¿Pero qué es eso, güey? Son niños... Hoy es TikTok. Con dinero que... ¿TikTok lo puedes hacer en la computadora? Que se pelean... No. ¿Pero aquí está en la computadora en TikTok? Sí, sí se puede. Ah, pero... O sea, puedes entrar a ver nada más. Como el Instagram. O sea, creer que Urban Exchange es de ricos. Un Urban Exchange no es de ricos ni de pobres pero tampoco vengas a presumírmela como si fuera una Gucci o una Dior. ¿Quieres, brother? Cosa de Nacos... Habla un poquito como Aldo Alan. ¿Alma Cuchilla? No, es un problema. A ver, pregunta en mi ignorancia que ya sabes que no soy mucho de estas cosas. O sea, ¿esto es real? Sí. 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 O sea, son niños con dinero que se pelean con otros niños con dinero que... Cosa de Nacos parte 5. Creer que los cinturones Gucci son los mejores del mundo. Que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Brother, los mejores cinturones... Oye, ese parece como de Alisa Villarreal, ¿no, güey? Un cinturón que le quitó a su tía. Porque tiene el pelo así. Sí, Simón. Si vas a venir a presundir uno, entonces sea tu Gucci, que sea este. O sea... ¿Qué cinturón era? Me vale verga, güey. Seguro la Gucci, ¿no? Todo dice Gucci, ¿no? Todos. En el punto de tuning existen modificaciones. ¿En el punto de qué? De tuning. ¿De los carros? Ajá. ¿Un Pay My Ride? Es el chico Gucci. Es un güey que guarda sus cajas de Gucci, güey. Es así. Guardar las cajas está muy mal, güey. Está mal, güey. Está muy mal. O sea, como que... ¿Para qué guardan las cajas? Sí, está como con las montones de cargas de Gucci, además. ¿No será porque lo regresan? Pero tienen como que pirámides. No, güey. Es como su altar, güey. Entonces se paran frente a su altar. Muy la contó, güey. La razón por las cuales las sandalias perro, digamos, son mejores que las Gucci. Esa es la misma material. Únicamente cambia el diseño. Y estás pagando 150 dólares más por solamente la marca. ¿Qué es eso, güey? Pero es que luego se empezaron a pelear, güey. Me da mucha gris que estén llegando a sus tenis y están como que en un espacio así. A ver. Cuando gastas esa cantidad de dinero en tantas cosas y en tantos tenis, ya es porque tienes una pinche casa de no te pases de verga, güey. Sí, sí, sí. Ya los tenis son el otro gasto. Entonces tienes aquí como que un montoncito de cajas de Gucci. ¿Eh? Aquí tengo todos y cada uno de ellos en este espacio en mi closet que es el único espacio que tengo. Si yo te veo vestido así, quiero que tengas una casa pasada de verga, güey. Sí, que tienes un closet así de riquísima. Quiero que esta sea la presentación de una pinche mansión como de, no mames, si este güey se viste como pinche aparador de Gucci. ¿Qué es drop? Cuando lo sacan. 2,500 dólares. Y si me vas a presumir, no lo hagas con la misma playera de siempre. Lo que sabes es que yo no me siento el mejor de Gucci, te gané. Ahora, te reto a tener dos pares de tenis más caros que los míos con un precio de 50 mil dólares y de 16 mil dólares. Vamos a ver si quieres verga. ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué me pones esto, güey? Para incomodarte, obviamente, güey. Esa es la verga, güey. No lo entiendo. Me mama que, o sea, les, güey, ¿por qué hay niños, adolescentes presumiendo su ropa? Los dos niños se ven bien feos, güey. O sea, no están nada. Están culeros, güey. Están mea culeros, güey. No, güey. Me quitan los dos. Espérate, uno ya. Está muy bien tripuloso. Es que aquí se va a enojar de que le dicen que no tiene flow, espérate. ¿Qué opinas del Saúl ese que tiene un montón de tenis? Un amigo, el pelo de pendejo de este, güey. Argumentando que yo no tengo flow. Pero, Sandro, se te olvida que tú me hablaste de tenis, así que yo te contesté con tenis. Todo su enojo es porque le dijeron que no tiene flow. Si no. Pero el vato claramente no tiene nada de flow, vélo, güey. Bien emputadote, güey. Velo, güey, tómale una foto, güey. Ese el vato parece, perdón, pero parece cuasi de modo de Notre Dame, güey. O sea, no te pases de verga, güey. Con lo que se gasta en tenis que se arregle, güey. Cule. Velo, neta, güey. Ve esto, güey. Ve esto, güey. Ya ves por qué te lo puse, güey. Ve esto, verga, güey. Y eso que está morrido. Cuando se haga un adulto este verga va a estar feo lo que le sigue, güey. Tiene un gran ego este güey. Afortunadamente tiene un fantástico ego y una gran colección que podemos apreciar detrás de él. Se le está viniendo encima. Un chingo de dinero. Pero, por ejemplo, si es un vato, un personaje, ¿es un influencer? No sé. Ya no entiendo. Vamos a ver qué más. Es que está muy enojado porque le digo que no tiene flow. A ver, ponle. Por lo de los tenis, ahora me dices que yo no tengo flow. Y es una verdad, puede ser que yo no tenga flow, pero yo no necesito flow para poder comprar todos estos tenis. Las cajas. Y también me olvidan que por Instagram tú me escribes que yo soy el más duro. Y si no me creen, aquí están las pruebas. Aquí está el mensaje. Se para frente al mensaje en Green Screen. Si no me creen, aquí están las pruebas. En vez de decir, aquí están. El güey se para frente a Green Screen. No entiendo qué es esto, güey. Como Sandro me dice que yo soy el más duro. ¿Sandro? ¿Qué dice? A ver, volteale, voltea, volteale. No se puede regresar. Ponle pausa, ¿no? Sí, pero no se puede regresar. Pero dice algo así como, ¡Ey, todo es bromas! ¡Eres el más duro! Pero el más duro, ¿a qué se refiere? Te gané en lo que me fronteaste que son las zapatillas. Y como te gané, ahora tienes que sacar el recurso del flow y hay un video que borraste en donde me atacas hacia mi persona y siento que estoy gordo. Hacia mi persona. Faltar el respeto, güey. Está bien, yo te deseo lo mejor. No, la neta, debían de cancelar ese TikTok ya, güey. Va a acabar con el mundo, güey. No, güey. ¡Ah! Yo regalo dinero y tú me pones a ver a estas mamás, vete a la verga, güey. Ando en pijama todos los días y esas vergas presumiendo sus guichis y sus sabe qué, güey. Bueno, amigo, sí. No, te... ¿Qué es esto, güey? Te enoja porque le dice que no tiene chanclas, entonces, güey, se compró unas chanclas para allá. A ver, a ver, ¿qué chanclas se compró? Unas guichis, obvio. Pero, ¿de qué hablas, güey? Me voy a quedar loco, güey. Que esto creo que... Está abriendo sus sandalias. ¡No! ¡Esta las pone! ¡No, y con calcetín, guichis! Y levantaste el calcetín. Sí, no son de 300 dólares. Son de... 11.600 pesos mexicanos. O sea, más de 500 dólares. ¡Ay! Entonces, ya quedó claro. Güey, ¿por qué no les mandamos al SAT a todos estos morros, verga, güey? ¡Pinche morros pendejos, güey! O sea, una persona coherente no gastas, güey. Trata de... Estos pendejos, ¿qué? Se burlaron mucho de él porque cuando se suyó de las sandalias le quedó a chica. Entonces, lo sintió mucho, güey. Y fue a comprarse otra vez. Bueno, amigos, como algunos se pudieron dar cuenta estas sandalias que traen a chicas, pero no fue por mi culpa. Bueno, y antes que nada quiero pedir una disculpa por el video de mí porque yo no traía una mascarilla. ¿Cuánto tiempo pasan liendo sus comments para el güey o gente que le puso y ni trae mascarilla? Pero le faltó la mascarilla a Gucci, verga, güey. Y mi mascarilla es más cara que la tuya. Verga, manda el estudio por ticto, güey. No tienes mascarilla, Gucci, pinche Saúl Soto. Vales, verga. Bueno, y ahora les voy a explicar por qué me quedaron tus fotos chicas. Yo soy talla seis y medio mexicano. Es que estamos, ¿en qué mundo vivimos, güey? Pero a ver, una pregunta. Estamos viendo. ¿Cuántos news? Ah, un güey voy a explicar por qué cambió su talla de sandalias y me mama. ¿Cuántos news tiene ese verga? Ay, no sé, millones de... No es cierto. Ajá. Sí, lo ve mucha gente. Lo ve mucha gente. Sí, güey. Este es el mundo ahorita. Adécuate, güey. Eso es lo que está pasando ahí afuera. Ay, Andy, que está viendo esto en serio, no de manera irónica como tú y yo. No, pues que nos lleve la verga el coronavirus. La mayoría de su público ve esto en serio. No, güey, ya. Pero como en Gucci no existen tallas medias en las sandalias, las pedí en talla siete. Yo no sabía que venían tan reducidas. Vienen reducidas casi dos tallas. Así que contacté a mi vendedor de Gucci y le dije que si me podía realizar el cambio. A lo cual, aceptó. Así que ahorita vamos a ir a cambiarlas para que vean que son de mi talla. Se grabó frente al güey de Gucci. Una pregunta, ¿dónde es esto? Y me revelaron un calzador y lo enseñan. Pero, ¿dónde es esto? Para ver cómo me quedaban mis ojos. O sea, ¿dónde es esto, güey? ¿Dónde, verga? Ese es grato voy a pegarle, güey. No lo tienes que insultar, güey. Solo dile que no tiene flow y ya. Así nadie sale herido. ¿Pero dónde está eso, güey? Supongo que vive en la Ciudad de México. Ah, es de la Ciudad de México. No sé, no sé. México, chico Nike, Instagram, Saúl Soto. A ver, lo va a seguir que le voy a poner no tienes flow. O sea, solo necesita madurar. Le voy a escribir, no tienes flow. Solo están morros, o sea, de grande van a ver esto y se van a sentir muy mal, pero esta es la sociedad actual. ¿Saúl qué? Soto. Ya está. Ah, sale de los rápidos. Nada más, es pinche ojete, güey. No le digas hacia un niño, güey. Fíjate lo que le voy a poner. No, 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 hermano, no. Solo le pongo no tienes flow. Así de. Qué perfecto. Ahí se lo manda por un mensaje directo. Te estás metiendo un beef con un niño, güey. Ya estás diciendo a un niño que no tiene flow, güey. Recuerden, el Instagram es un espacio de observación. O sea, no es un espacio de observación. Ok, pues lo voy a quitar. No, güey. Ponerle eso. No, 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 no. Ya lo vio, no. Ya lo apareció, visto. No, pero el... Ay, güey. La neta, yo sí tengo un trip con todo esto, güey. No, pero que era así que de aquí lo estábamos retando. Eso sí, ¿por qué no lo dices que te compro una cubrebocas de Gucci? A ver si qué va a hacer. Una mascarilla. Vamos a ver si tienes un par de playeras más caras que la mía. Una Gucci de 650. No solamente una playera. Ya, Richie, por favor, güey. Ya, ya, ya. Me la estaba pasando muy bien yo contigo viendo personajes de Mochi. Sí. Aquí, güey, con la pinche cámara peluda, güey. Y admite, admite. Y me pones a los vergas estos hablando de... No, güey. Admite que te mamaron... Te mamó un poco el pedo, güey. Te mamó el güey que no le quedaron las chanclas. O sea... Un poquito. ¿Sabes qué? Sí nos podemos reír, nos estamos riendo. Pero lo que me dices es que hay gente que sí lo ve en serio. Sí, pero se trata de uno de ese ánimo. Uno, crear conciencia. Dos, decir, esto está pasando en internet. La tropa no va a ser así. La tropa va a observar esto y va a decir, híjole, no vamos por ahí. Tenemos otras ambiciones. Pero es que la tropa sí lo está viendo. No, porque la tropa lo está viendo como lo estábamos viendo tú y yo, güey. Aquí la tropa, ¿qué se le promueva a la tropa? Ah, la tropa es aquí. La tropa es aquí ya. Pues no sé, pero en 10 años se van a dar cuenta de lo mal que estaba esto y ya. O a lo mejor iba a valer verga ahora sí todo. No. Siempre lo hemos dicho aquí, siéntate a observar el show y diviértete. Acuérdate de algo. Siéntate a observar el show. Próximo presidente de México, güey. Cuauhtémoc Blanco. Por esa gente. No, no, no. Cuauhtémoc Blanco favorito. Llegaste a la Ciudad de México. Trabajaste en... Trabajé en el grupo este de Restaurantes Padres. Ajá. Y de ahí pasa el temblor maníaco este del septiembre. Decidiste vamos a apoyar. Y así, una amiga y un amigo dijeron vamos a hacer un negocio. Ellos tenían un local en el mercado de San Juan y me dijeron ¿qué? Hay que hacer algo. Y yo dije ah, pues ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en el grupo este pero tampoco tenía la necesidad de trabajar porque en Estados Unidos tengo un negocio que me dejan billetitos. Entonces dije yo pues voy a abrir unos mariscos en el mercado de San Juan que sean el Don Vergas y la idea era ayudar a los indigentes o a la gente que estaba en el mercado no como Don Vergas sino que todo el mercado de San Juan nos pusiamos de acuerdo como para hacer un evento atrás de la iglesia si es algo padre pero lo que pasó en realidad es que todos los del mercado de San Juan me mandaron a la verga o sea fue como como a ver y este pinche y este pinche vengo a cambiar las cosas un poquito aquí en San Juan entonces por eso ayudan a los indigentes todos chingas tu madre pero lo mejor güey fue que sí así fue me mandaron a la verga y las primeras dos semanas de Don Vergas pues era yo solito con mis amigos lo abrí en mi cumpleaños un 3 de febrero y chupábamos y comíamos y echábamos desmadre pero todos nos voltean a ver como pinches pendejos de esos norteños y naluenses valen pa' pura verga y lo chingón fue güey que a menos de unos dos meses ya éramos el local que teníamos más gente pero que como lograste eso porque todo el mundo habla de este epicismo de probablemente mucha gente fuera de la Ciudad de México no lo topa pero es un celebridad local que se hizo como muy épico güey nunca hay lugar todo el tiempo estás su madre a veces te sirven lo que tienen porque es marisco fresco ¿cómo creaste ese epicismo? ¿se te ocurrió o fue a propósito o nada más te la querías pasar bien? Fueron factores muchos todos fue de que que se creó natural pero también se trabajó en el concepto de ser congruente con lo que haces o sea era como sinaloense era como si llegabas y llegaba gente y te decía oye me das tu menú yo les decía no y me decían ¿por qué no? yo no chinga tu madre en mi casa me enseñaban a saludar primero te dice buenos días buenas tardes buenas noches y la gente se ve que ay y gente lo tomaba bien y gente lo tomaba mal entonces como que yo siento que si fue un tema de pues de que hasta los mismos clientes que veían todo este pedo regresaban y le contaban no este vato está loco este vato manda la verga a la gente o este vato se pone pedo yo creo que tuvo que haber bueno no se pone pedo sino como recuerdo que tienes esa como camaradería con los clientes si es que una vez fuimos a un verga dicen que el wey ya había cerrado pero el vato estaba cotorreando y invitándole mezcada a los clientes pero ¿por qué creaste ese pisismo? esa esencia esa esencia o sea ¿crees que ha sido ser nomás como eres? no pues porque era algo real influye los mochis eres un persona no era algo real era algo de ya haber vivido restaurantes ya haber vivido experiencias ya haber vivido todo y llegar a lo básico que era estar en un mercado que era divertirte que era jugar que era charcotorro era pelearte con los del mercado todos los fines de semana ¿por qué? porque me quería encerrar ¿por qué te quería encerrar? pues porque yo tenía formados 120 personas y ellos no tenían gente sí fue muy divertido fue muy divertido o sea parte de tu esencia es que estás bien pinche loco entonces pues no sé si loco yo creo que todos todos pensamos diferente o sea no no lo veo loco te quiero enseñar algo ¿cómo lo hago aquí para verlos? aquí están los viejos ¿te vas a ir hasta los viejos? pues ya era enseñante cuando era el mercado o sea para que tripeas el trip tripeas el trip pero si tripeo el trip mejor ¿de dónde viene la o sea oye ¿dirías que tu locura es un arma a tu favor? pues no sé si un arma o una enfermedad o un tema pues que no estás como que no estás a veces bien no sé si es arma pero es que me echaste el mando bueno un no quise decir arma pues un elemento a tu favor pues yo creo que sí ¿por qué? este vato es lo wey la gente que llega al mercado está muy loca porque de repente metemos la banda al mercado y entonces la gente se tripeaba porque ese wey llevaba la banda o sea la banda es un conjunto de música que toca la tambora pero te dicen que sí sé lo que es la banda ¿y qué pasó después? no pues después nos salimos del mercado no nos sacaron la verdad dicen que nos sacaron pero me salí cuando cumplí el año o sea yo creo en fechas entonces el 3 de febrero otro nos salimos con la búsqueda de un local y empezamos a hacer pop ups empezamos a hacer eventos cada fin de semana en diferentes lugares y la banda te perseguía y la banda nos perseguía eso estuvo muy cagado como boy band si palana fue el hotel mandamos a la verga al mercado así estuvo cagado así fue una experiencia ¿y por qué no regresarías al mercado en nada de eso? yo creo que regresaría pero necesito ser mi propio mercado yo quiero un mercado entero quieres la cuadra entera con razón eres don verga el pinche viejo loco yo no vuelvo a un mercado yo quiero un mercado yo hago un mercado que se trate yo quiero un mercado soy todo emperador chiquito estoy en el puesto de camarón cada puesto tiene una especialidad yo no quiero un puesto en pericuapa yo quiero pericuapa entero wey de local A la Z pasando por el B C D F G H I J K L me entendiste pues o no o no verga ¿quién es el guapo Rosas? es un vato de moches que tiene una combi no una combi tiene un autobús en honor al booking ah bueno espera ya no acabamos de contar rapidísimo lo de la verga se te ocurrió comprárselas brandear no pero a ti te ocurrió que parte de las ganancias para comprar copas menstruales de la esta cosa que se llama soy ella no es cosa es una empresa de copas menstruales que se llama soy ella una fundación que hace llegar copas menstruales a gente que no tiene acceso que no tiene recursos a mujeres porque los hombres no usamos copas menstruales o si no pero está chido que de vergas de peluche hiciste un beneficio a la mujer en vez de decir como las vergas si porque muchas mujeres piensan que don vergas mariscos o servidor que somos malos es un güey que tiene el camión del buqui y el buqui lo conoció si porque el buqui fue a dar un concierto a los mochis aparte viral noticias cuando supe del camión y que lo vi ahí en las redes sociales y todo me emocioné mucho porque nadie no había visto yo una cosa así imagínate en toda mi carrera nadie 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 ha visto algo así en toda su vida nadie 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 yo hasta este momento no he visto algo así olvídate de ti de algo así en la vida hay otros detalles pero un camión así expresamente hay otros detalles el güey que se lo tatúa de que cámara cámara traigo tu cara en mi pecho hijo de la chingada con tantas cosas de este servidor es primera vez y aparte el rosa es mi color favorito yo no sabía de eso el color favorito del buqui es el rosa si y el guapo rosa no lo sabía o sea a lo mejor son hermanos de vidas pasadas si porque tienen acá su muletito igual y tiene su colita acá en el espejo retrovisor le voy a dar noticias o rave ya le pegó la tacha ahí el guapo y van dando el rol mínimo le hubiera puesto una rolita mínimo le hubiera puesto una rolita del buqui ¿no? a lo mejor al final pusieron una ah se lo firma güey ¿el camión? si le firma su camión güey con música tecno hay que llevarse camión a Tulum güey ah le hizo una carta güey que virga dice güey y lo abrazo el buqui trae una playa que dice viva el amor que tan verga es el buqui recordemos que el buqui mentó el término tropa ¿ok? se acuñó para ustedes pero el término un día lo puso en twitter puso algo de la tropa yo dije wow que le diga a la gente tropa no creo que lo tenga registrado la tropa vamos a hacer los de neurosis y ánimo somos tropa vive el amor pero tú le o sea tú lo sacaste el buqui vive el amor de un tweet del buqui a ver ya ¿qué pasó? pues nada sigue la música tecno el camión tiene logos de playboy que no tiene nada que ver con el buqui unas alas de frente el buqui tiene man boobs no es criticar yo también tengo man boobs solo al contrario es como identidad es como hey a huevo el buqui también tiene man boobs que chido ya somos dos está muy padre la música esa pero hay varios reportajes yo que no lo estoy viendo parece como música de comercial de hotel spa tenemos fuente de sodas room service 24 horas salón de eventos animadores en alberca aquasports ¿cómo se llaman los? no te pierdas el show en vivo en la noche los jarochos aquaerotic restaurante buffet cena elegante que la cena ni es tan elegante la cena ni es tan elegante solo es el mami que hace el hotel en cuanto a la elegancia spa y aparece una morra con unas piedras en la espalda nunca he visto que te pongan las piedras en la espalda en un spa me ponen las piedras por favor en la espalda prendí la tele y vi unas piedras en la espalda de alguien propuestas de matrimonio y una toma de lejos con una en la playa y unas como fogatas de tribu aparte está bien chafa pedir matrimonio así está casi al lado de la alberca donde están todos güey la banda que propuso matrimonio en la playa vale verga para ti déjame en el atardecer wow que creativo que hacerlo de manera creativa cubetazo de agua a las 7 de la mañana a ver te quieres casar responde rápido esto fue para variar llega de manera creativa estoy curioso me dices al oído quieres ser mi novia y la viento en la cubeta de agua y en cuanto salga que responda pero era que te quieres casar conmigo quieres ser mi novia güey porque no se quiere casar todavía no se quiere casar novia es como que va empezando yo donde pediría matrimonio en el camión del buqui lo rentas y que el buqui lo vaya manejando que nos vaya cantando una canción ¿cuál es la canción buena del buqui que en esta noche no hay más no una ten cuidado cuando digas eso frente a la gente de Morelia pero ¿cuál es la buena? tiene varias tiene varias tiene muchísimas pero no es el que canta la de si no tuviera sido sería tan feliz pero esa no la puedo usar para pedir matrimonio va más que un amigo sería la que utilizaría yo para matrimonio porque yo quiero ser más que tu amigo quiero ser tu amigo de vida es que López Parza va más con tu personalidad desde el nombre bronco yo soy solís como de que si suavecito el otro día la ve los trastes y pensé en ti porque me gusta ayudarte y pensar en ti ajá como que más soy esa onda y tú eres más de bronco de hoy voy a pasar por ti y te voy a recibir con una nalgadita como que esa es más la onda de bronco ¿no? esa es más la onda de bronco le dije a la maestra del salón el bookie es como de me enamoré de ti el bronco es más como de ¿dónde están los pelitos? ¿viste la serie del bronco? no no lo he visto ¿qué tal está? no, ni tampoco pero si hay ¿no? si está en pantalla ¿no? sé que está en pantalla una vez conocí a un cliente que me dijo que él era de los productores de la serie de bronco no sabía que bronco tenía serie ah y ya y ya guardaste preguntas y la viste pues lo mismo sucedió ¿no? lo mismo sucedió con la serie se vio un anecdotón ahí te voy a ver la tía me levanté y me lavé los dientes escuché este pedo escuché este pedo me subió al Uber y me llevó a mi destino escuché este pedo escuché este pedo el otro día el baño no jalaba y luego ya jaló y así lo dejé me comí una torta me comí una torta y me llené no, escuché este pedo pedí un vaso de agua y me lo dieron de agua subió al avión y despegó y luego aterrizó ya aterrizamos pero ahí te va el pedo se abre la puerta y salimos salgo del aeropuerto y ahí te va lo cabrón de que de repente pienso taxi o Uber no, pues Uber llega el Uber y me lleva y me lleva a la casa fíjate que raro que me dijo que no dijera nada y que era su primo bien raro abro la puerta de la casa y todo igual está bien pendejo esto está muy verguido ¿sabes quién siento que cuenta anécdotas así? el de los cintos ¿quién? llegamos pedimos unos tacos nos los trajeron pagamos nos retiramos y nos acostamos y nos despertamos ya me duele de aquí ah, es el corrido del de los cintos le hicieron su corrido le hicieron es un corrido ¿de qué? del vato del vato de los cintos ah, ya cintos hay un ruco muy famoso allá en los mochis que puso un puestito para el vino y para las tochis se quebraba el coco para que subiera su venta para sacar para el pisto para el fin y para la renta un día se le ocurre echarle grito a la raza la que anda en el centro la que cruza y la que pasa ahora vende mucho porque chifla cuando habla como agarro cura más o menos soy así más o menos soy así cintos para los cholos cholos para los cintos cintos cholos para los cintos es que aguante que los cholos usen cintos para que no se les caigan los pantalones tú tienes un corrido ¿te han hecho corrido? sí sí, no un corrido pero en la espalda nomás me ha tocado un corrido pero en la espalda un corrido un pinche corrido no más el nombre pero sí hay una historia ahí que más sigue que más dice es lo mismo es como un loop el pacífico clara se la patrocinó como que se unieron con la banda yo creo que eso lo ponen en el béisbol acuérdate que nosotros somos muy amantes del béisbol pero el béisbol en Sinaloa siempre ha sido eso o sea no se ir a ver el béisbol no es mal onda no hay mucho que hacer vas de repente surge un deporte es broma que tiene un deporte es broma siempre tenemos este mame en deportología que dura ocho horas puedes pasar ahí tu puto día entero pisteando y aparte usas pantalón de vestir usas pantalón de vestir para jugar traes un lo que dice Sanasi que tienen bolsas los pantalones de los béisbolistas porque necesitarías bolsas usan cadenas también decía ahí estás tú puedes usar cadenas no pero todos traen bolsas puedes mascar tabaco puedes mascar tabaco pero tengo Sinaloa aquí y aquí un Yoda bebé y aquí un Yoda bebé y un Nemo pero ve o sea Sinaloa que la percepción te gustaría ser como embajador del Sinaloa no quiero ser presidente municipal la verdad este wey que iba al mercado presidente municipal un pinche Ferrari no Ferrari no presidente municipal de los más Sinaloa y acabando de ser presidente me compro un Ferrari no no me gusta eso de lo no o sea no te voy a contar algo bien cabrón de ahorita que llegaste wey te sentaste e hicimos un podcast y ya ya te voy a preguntar estás bien loco estás bien loco y siempre me has caído bien por eso porque estás bien pinche loco loco de manera positiva arroba el roesco como le dice arroba a esa arroba a Rodrigo Escobar ah te apigas a Escobar si hubo un tipo que hacía la bromita el idiota Escobar como el narco y yo al lado no le hagas caso señorita ese tipo nomás apigas a Escobar Rodrigo Escobar vale la pena estar loco te gusta parte de esa locura que tienes si pero a veces si como que me asusta ya vi ya vine ya regresé como que de repente no hay que pasarnos de verga cuando estamos locos hay que cuidarnos un poquito porque luego te puedes quedar más loco pero valorando lo digamos que tienes que valorar eh sin sin ofender la locura a tu favor dirías esto un poquito chida la abrazo la abrazo y es parte de lo que es mi personalidad y es parte de lo que me hizo destacar y notar en su momento si pero creo que si sabemos que no estamos muy completos no hay que excedernos ¿me explico? o sea creo que ese es el pedo y eso es lo que a mi me pasa o sea de repente me voy a Oaxaca por un lugar de dos días y luego duro ocho días lo quito entonces como que si hay que o sea si si te puede dar muchas cosas la locura pero hay que medirla estás en ese proceso y no te molesta solo lo estás viviendo no 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 nomás es como que hay que o sea hay que medir la locura eres un cabrón de 30 años 31 32 no 31 ¿no? no ya soy el 89 cumplí años el 3 de febrero 32 32 años ya el año que viene es la edad de cristo verga a lo mejor va a ser nuevo cristo y este pendejo ya olvídate del mercado del ferrari o estás con la verga o no estás oculto ¿no? estás con la verga o está fuera de ti don verga ¿está adentro o estás fuera? madre de ti ya se murió tu computadora se murió la compu y el episodio de hoy gracias por tenernos comita para llevar Rodrigo me hubiera gustado tenerte más presente el día de hoy te quiero mucho gracias a toda la tropa por haber estado en el episodio de hoy con Don Vergas edición domingo ¿cómo saludan las mises? buenos días corto, corto, largo buenos días ah las mises universo corto, corto, largo yo pensé que las mises como de kinder así nos saludaremos buenos días buenos días hola pandilla Telmex ¿cómo era ese? vamos todos a dormir nos podemos divertir pero ahora hay que dormir me pongo los dientes no, no, no me pongo los dientes ya hay un viejo ya hay un viejo ya hay un viejo ya hay un viejo Richard bueno, hay gente que de grande sí se tiene que poner los dientes pero esto decía me lavo los dientes me pongo pijama un beso a mis papis y una pa' dormir rico de morro yo se aplicaba esa la quitasueño ya bloqueado que ribotril y que nada que ribotril y que nada su chaquetil no me asegúrense que se la hagan solos ustedes solos ok cámara ¿hay algo que agregar? Luis que los quiero mucho a todos te quiero mucho a ti igual 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 eres un bebé de luz quiero mucho a ese señor ya estás loco y ese de Michelin ¿qué es ahí? que el güey empezaba con quiero mucho quiero quiero este depa no, o sea es que quiero quiero el edificio completo quiero el edificio completo quiero un edificio compraselo compraselo con todo lo que tiene se porta bien tropa nos vemos esto fue edición de domingo y recuerden que no se olviden de la banda nunca güey ¿cuál banda? pues de ninguna banda güey tú no te olvidas de la banda pero de la banda norteña corridos del año bueno también la banda norteña los carros del año no, de la banda la banda tú eres la banda tú eres la banda puedes la banda la banda que va pasando en la calle y te pide lana esa es la banda el que le echa agua al paraluiso esa es la banda y la flor lavanda esa es lavanda y también no se olviden de lavanda porque luego pueden oler rico las cosas con lavanda y es importante cuidar el planeta ¿no? bien adiós adiós honeymoor una y otra vez la banda Gracias por ver el video.